¡Gracias! Los cambios van a ser absolutamente impredecibles. Mayor fuerza. ¡George! Velocidad, agilidad. ¡No! Y George, necesito hacerlo. Es peligroso. ¡Vamos a morir! ¡Probablemente! Tienes a otro de tus experimentos de ciencia suelto por ahí. Y claro, el lobo vuela. ¡Es hora de que ataquemos con todo lo que tenemos a esos bichos y evacuemos la ciudad! Vamos a salvar el mundo. ¡Tengo un buen brazo, ni lo intentes! ¿Sabes que hay más formas de solucionar los problemas, no? Sí, lo sé, pero no me van tanto. ¡Gracias! 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 ¿George? ¿Estás bien? ¿Preparado, amigo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!